En tu mirada existe una ilusión Tu silencio guarda una intención Que no pierda el rumbo al corazón con su razón De tus sueños nace un día mejor Las ciudades cambian con el tiempo Tus ideas tendrán su momento Que el silencio no calle el intento De tus sueños nace un día mejor De madrugada brilla un nuevo sol Uno se va sin explicación Que no pierda el rumbo tu palabra, tu intención De tus sueños nace un día mejor Las ciudades cambian con el tiempo Tus ideas tendrán su momento Que el silencio no calle el intento De tus sueños nace un día mejor Las ciudades cambian con el tiempo Tus ideas tendrán su momento Tus ideas tendrán su momento Que el silencio no calle el intento De tus sueños nace un día mejor De tus sueños nace un día mejor 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 Un día menos Un día más De tus sueños nace un día mejor Un día menos Gracias.